1 y 14 de la tarde y regresamos al sur del Valle de Aburrá, al municipio de Envigado. Allí se encuentra nuestra compañera Cindy Banegas, porque recordemos que hoy también entraron en funcionamiento los restaurantes de varios sectores en este municipio. Cindy, adelante. Laura, televidentes, nosotros continuamos desde la calle de la Buena Mesa. Uno de los tres sectores que iniciaron hoy con esos planes pilotos de reapertura en restaurantes del municipio de Envigado. Mes y medio estuvieron preparándose estos establecimientos para recibir nuevamente a sus clientes el día de hoy. Hay que decir que el ambiente acá es de absoluta felicidad, lo han dicho los empleados de esos restaurantes. Es como un renacer después de tanto tiempo sin recibir a sus comensales. Decenas de personas han llegado hasta este sector, la calle de la Buena Mesa, en Envigado. Y entre ellos está el alcalde de este municipio, Braulio Esquinosa. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a Noticias Telemedellín. Felicidad absoluta hoy con esta reapertura. Sí, estamos muy contentos. Una luz de esperanza desde Envigado para Antioquia y para Colombia. Una reactivación económica que tiene que ser muy responsable. Es decir, la pandemia no ha desaparecido, el virus no ha desaparecido. Lo que estamos haciendo es que cada comerciante tiene que implementar las medidas de bioseguridad, pero también los ciudadanos, el autocuidado. Si esas dos cosas se suman, bajo la coordinación del Estado, la supervisión del Estado desde el nivel local, departamental y nacional, pues vamos a permitir que nuevamente la vida productiva siga un camino de desarrollo para el país. Claro, alcalde. Ustedes habían hecho esa solicitud al Ministerio del Interior hace un poco más de un mes. Ayer les llegó la autorización. Ya todos estaban listos. ¿Cómo ha sido esa verificación de que todos estos establecimientos estén cumpliendo con los requisitos del Ministerio de Salud para operar? Venimos trabajando con el sector gastronómico hace un mes y medio en implementación de protocolos de bioseguridad. Es decir, lo único que necesitábamos era el visto bueno para poder arrancar. Pero además esta calle de la Buena Mesa se va a peatonalizar y va a generar, sin ninguna duda, un sector de turismo gastronómico para Antioquia. A nivel nacional e internacional, la gastronomía paisa ha gustado mucho y no tenemos duda en que este sector se va a ir recuperando. Inicialmente es difícil generar la confianza, pero aquí estamos como alcalde y como administración diciéndole estos establecimientos cumplen con todas las medidas de bioseguridad y no tienen ningún riesgo. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos en Noticias Telemedellín. Vamos a hablar un poco con esos comensales que también han estado llegando durante esta jornada hasta la calle de la Buena Mesa. Buenas tardes, ¿cómo están? Perdón, los interrumpo. Su almuerzo, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con nuestros protocolos de bioseguridad? ¿Cuánto tiempo llevaban sin venir al restaurante? Hola, ¿cómo estás? Desde que comenzó toda la cuarentena no habíamos podido salir a ningún otro lugar y la verdad, volver después de cinco meses y la seguridad que nos inspira el restaurante y todo lo que están haciendo, de verdad, se sienten muy bien. Bien, muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que se está viviendo hoy en la calle de la Buena Mesa de Envigado. Hay que decir, recordemos, en el Dorado y también en el Mall Indiana estarán abiertos estos restaurantes y también en el municipio de Sabaneta. Recordemos que desde la semana pasada iniciaron esos planes piloto en cinco restaurantes de esa localidad. Además de eso, el municipio de La Estrella ya se prepara también, ya recibieron esa autorización del gobierno nacional y se espera que este fin de semana también se reactive este sector gastronómico en el municipio de La Estrella. Por ahora, otros de los otros municipios del Valle de Aburrá siguen a la espera después de firmar ese pacto por la reapertura económica en el área metropolitana para que de una vez puedan también reactivar el sector de la gastronomía y otros más en el Valle de Aburrá. Es toda la información que reportamos desde el municipio de Envigado. Recordemos, todo va a estar bien. Gracias. Gracias.